La fotografía está en su cuenta de Instagram e inmediatamente después de que la subiera recibió muchos halagos de parte de sus fanáticos por lucir con tremendo escote. La actriz de 22 años escribió junto a la fotografía La nave del olvido, y es que Dana Paola también participa en la serie biográfica de José José que tiene como fecha de estreno este lunes 15 de enero por la cadena de televisión Telemundo. En la serie biográfica de José José, Dana Paola encarna al personaje de Lucero, uno de los amores del príncipe de la canción a quien le dedicó un mensaje muy especial que acompañó con una fotografía. Mi felicidad al abrazar al único príncipe de la música, no se explica en una sola palabra. Me llena de emoción y orgullo haber interpretado al gran amor de este increíble ser humano, al formar parte de la bioserie de nuestro gran José José. En los últimos meses la salud de José José se ha ido deteriorando a causa de un cáncer que le detectaron hace un par de años. Aunque hace un par de semanas ya se encontraba estable en su casa, volvió a recaer y se encuentra en tratamiento especial para poder mejor su salud. La serie biográfica de José José se vio envuelta en una serie de escándalos porque uno de sus actores principales fue acusado de homicidio en contra de un escort de la Ciudad de México, mismo que ya fue absuelto pues se demostró su inocencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!